El anuncio lo hizo el secretario de Hacienda, Juan de Jesús Bernal, quien invitó a todos los piedecuestanos para que se acerquen a realizar este pago en la menor brevedad posible y aprovechen los beneficios que les brinda la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Es bastante la cartera que tenemos de personas morosas con los impuestos y contribuciones en estos periodos 2014 y atrás. Se ha venido haciendo una gestión importante este año especialmente con el tema de la Ley 1819 en facilitarnos esos descuentos tributarios. Este es el segundo y último plazo que otorga el municipio a los deudores morosos para que se pongan al día en el pago de sus impuestos. Durante el primer periodo, la Secretaría de Hacienda recaudó alrededor de 4 mil millones de pesos por deudas de vigencias anteriores. Con ese aporte nos permiten y nos ayudan a fortalecer más ese importante proyecto social o plan de desarrollo Piedecuesta, mi plan, para invertir en obras sociales de infraestructura y de inversión social. Temas como la alimentación para los niños de Piedecuesta, el transporte escolar. Temas que antes, en unos dos o tres años anteriormente, el gobierno central mandaba recursos muy representativos. Hoy no mandan ni el 10% de lo que mandaban antes y nosotros hemos asumido esa responsabilidad financiera, pues lo hacemos con orgullo, pero de todas maneras el presupuesto se ve afectado. La invitación a los contribuyentes es a que sigan apoyando los proyectos incluidos en el plan de desarrollo, poniéndose al día con sus aportes de ley y, de paso, ahorren algún dinero aprovechando los descuentos.